14, 14 minutos, vamos a hablar con un tema, bueno, vamos a hablar directamente con Julián Chabert, pero es un tema donde todas las familias tienen que prestar muchísima atención porque lamentablemente estos vivos que utilizan a los adultos mayores, eso es el blanco de estos en estafas y robos, porque continúan y se ha incrementado este tema, sobre todo en época de pandemia. Julián, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Juli. Gisela, Matías, el gusto de saludarlos y agrego a lo que ustedes están diciendo, en época de pandemia es muchísima la gente que se ha volcado a estafar o robar porque hay poca plata por todos lados y gente que changueaba de otra manera, ahora lamentablemente se está dedicando a esto. Y el objetivo son nuestros abuelos que encima que están sufriendo lo del COVID, que es el espectro de edad donde tiene mayor mortalidad, encima tienen esta situación, que salen a los bancos, algunos los quieren robar, los llaman a las casas, todos conocemos a alguien que lo han llamado porque hay muchísima actividad de esta gente. Saludo al director de adultos mayores, Aldo, no, ni tocar, me dicen los epidemiólogos, le vamos a hacer caso. Aldo, ¿sabes? Bueno, dame dos palabritas de esto que vamos a ver y de la importancia de que los abuelos hayan contado sus propias experiencias porque están actuados por ellos mismos. Sí, están actuados por el elenco de Viejos Los Trapos, que es el elenco de teatro de la dirección de adultos mayores, pero en conjunto con el Ministerio de Seguridad hemos iniciado esta campaña con estos tres videitos que son muy explicativos, son cortitos, entran todos y es cortar con la estafa. Por eso tenemos que cortar el teléfono, hablarlo en la familia, acompañar a las personas mayores de nuestra familia, decir que no atiendan el teléfono a teléfonos desconocidos y no les pinta lo que le dicen, por favor corten, no entren en la negociación, en la conversación, porque ahí van a empezar a dar datos que no tienen que dar. Ningún servicio público va a la casa a hacerte ninguna inspección, así que no le abran la puerta a los desconocidos, miren por la ventana, miren por la mirilla, como dicen los videitos, y si tienen que ir a cobrar al banco, no den esa información. ¿Sabés qué me llama la atención? Y lo vemos en muchos videos, que los abuelos son de una época donde era mala educación, no conversar. Entonces entran en esa conversación casi por una cuestión de educación y de lo que ellos han tenido genéticamente desde siempre. Y estos delincuentes lo saben, entonces se aprovechan mucho de eso y son muy hábiles con la palabra. Entonces no entrar en la conversación es lo mejor que hay que hacer. Y ningún pariente te va a llamar a una hora específica para darte una mala noticia. Ningún pariente te va a pedir plata por teléfono. Entonces por favor no hacer caso a la gente que llama por teléfono, cortar. Si es tu pariente te va a volver a llamar. Tranquila. Entonces sería desconfiar en vez de confiar la consigna de hoy en la sociedad desgraciadamente. Vemos un extracto de esos tres spots que dura un minuto y después vamos a conversar con Anabella, que es una de las actrices de Viejo Los Trapos que hicieron este trabajo. Hola. Hola mami, soy yo. ¿Daniel? Sí, mami, soy el Dani. Te escucho un poco raro, ¿eh? Es por el barbijo, mami. Dale mami, que me están apurando. Estoy en el banco y no puedo usar el celular. Tengo plata para depositarte. Pasame el número de la tarjeta. Cortemos aquí. Sí, ¿qué tal? Somos de la empresa de gas. Necesitamos pasar para verificar las conexiones. Paremos aquí. ¿Es si hay mucha cola en el banco? Sí, hay bastante. Ay, necesitaría cambio. ¿Usted me cambiaría? Paremos acá. Los delincuentes se aprovechan de nuestra buena fe. Nunca comentes cuando vayas a cobrar. Si tenés que ir al banco, procura ir acompañada. No te detengas mirando ni comprando. No hables con extraños. Hablemos de esto en familia. Cortemos con la estafa. Totalmente, ahí lo vemos, Juli. Sí, bueno, veíamos las distintas situaciones en las que pueden ser vulnerados, tanto estafados o algún robo a esto que decimos nosotros, a este grupo tan particular, porque a veces en toda esta situación que estamos todos sensibles y demás nos dejamos llevar, sobre todo cuando llaman siendo el hijo, la hija, la sobrina, y son tan hábiles, como decía recién Aldo, para poderlos convencer. Sí, que sin quedar uno le entrega todos los datos. Claro. Te van sacando todos los datos. Te van sacando los datos. Miren, chicos, hay algo que habla este trabajo, que son tres spots, nosotros vimos un fragmento de cada uno, que es muy importante, que los tres dicen, háblalo en tu casa. Cada familia va a tener palabras clave, va a saber cómo la abuela esa va a reaccionar, porque los abuelos no todos reaccionan de la misma manera. Sí es importante hablarlos en la casa, porque las formas de estafar a los abuelos aparecen algunas mucho más creativas, pero son muy parecidas. Entonces, es algo que podemos hablar para tenerlos avisados. Anabela tuvo un caso particular. Ellos colaboraron con sus impresiones, con sus experiencias. Estamos en uno de los sets de filmación, la casa de Anabela. Como está en grupo de riesgo, no puede ni salir de la casa, así que hasta acá venimos. Bueno, contame tu experiencia y lo que sintieron cuando pudieron hacer este trabajo para alertar a mucha gente como ustedes. Sí, yo creo que los delincuentes se dirigen hacia nosotros porque saben que tenemos la educación antigua de hacer pasar, de dar la mano, de confiar en la gente, en el ser humano. En el caso mío, llamaron a las 5 de la mañana el teléfono fijo y me dijeron, mamá, mamara, estoy accidentado, van a ir a buscar la plata, dale toda la plata que hay que pagar, hay que pagar porque si no, no me llevan, no me van a atender. Y muchos gritos, ha sido un accidente. Y yo dije, ¿quién habla? Tu hijo, mamá. Bueno, de inmediato me di cuenta que no podía ser porque no tengo hijos varón. De todas formas, tomé el celular y comencé a marcar el 911 y por supuesto se dieron cuenta, me insultaron. Pero vos te diste cuenta. Pero yo me di cuenta, alcancé a darme cuenta. Pero si me hubiesen dicho mi hija, a lo mejor hubiese entrado en el error de los que somos confiados porque fuimos educados de otra manera. Ahora que hiciste este trabajo, sabés que tenés que cortar rápido y comunicarte con tu familia verdadera. Exacto. De todas formas, después llamé a mi hija para que se quedara tranquila por cualquier otra cosa porque también figura en guía. Y creo que es muy, muy importante, señoras, señores, televidentes, que fijemos las pautas nosotros, las pautas de seguridad. Si no dicen nuestro nombre, si no dicen quien habla, no dar datos. Sí, a veces hasta lo saben el nombre. Vamos a cerrar acá. Chicos, están avisados. Hay una campaña muy interesante de la Dirección de Adultos Mayores. Anabella, gracias por recibirla en tu casa. Nos ha detado algo de tomar. Es de la vieja escuela. Ella es muy amable y hasta es amable con los que la quieren estafar. Tienen la información. Vamos a seguir esta campaña de cerca. A cuidar a nuestros abuelos. A hablarlo en casa. Exactamente. A hablarlo en casa es fundamental. Yo conozco casos cercanos que pasó una vez, lamentablemente, le robaron y de allí en más no paran de llamar. Les cambiaron el teléfono. Vuelven a llamar. Entonces, en esto, como decía Julián, hay que hablar mucho con ellos para que ningún familiar va a llamar, sobre todo pidiéndole plata por teléfono. Así que, bueno, muchas gracias a este spot y a la familia que tengamos cuidado con esto. E inteligente también, ¿no? Porque le dio de tomar y no de comer a Julián. Así que es muy inteligente. Muy bien, muy bien ahí. Ella supo por qué la ha dado ir. Ella supo por qué la ha dado ir.